Hola amigos, bienvenidos una vez más a Balón Dominado Y bueno, ya habíamos hecho la semana pasada con Marcos López Aragón Nuestro gran compañero, el Friburgo Unión Berlín Porque la Bundesliga salta por el aire La verdad, la emoción que está teniendo es impresionante Y hoy, primera derrota del Bayern Múnich en su casa Y le vuelve a dar la liga en bandeja al Borussia Dortmund Que mañana, ante el Augsburg, lo tiene que refrendar El Leipzig, como dijimos, ganó 3-1 en el Bayern Arena Y bueno, ahora se profundiza un poco la crisis del conjunto de Thomas Tuchel Para hablar de este resonante triunfo, ya mismo lo convoco a Marcos Hola Marcos, bienvenido Y bueno, saltó por el aire el título de Bundesliga Hola, ¿qué tal Gustavo? Sí, 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 además de manera espectacular En el momento quizá menos esperado Porque sí que es cierto que el Bayern se había mostrado Tanto con Nagelsmann como luego con Tuchel Muy sólido en el Allianz Cediendo muy poquito Sí que es verdad que algunos empates en la época de Nagelsmann Fueron parte de la condena que determinó costando el puesto Amén de otros, digamos, problemas de cara a vestuario Pero este resultado yo creo que era muy poco previsible Tiene más que ver seguramente con un ambiente enrarecido Con muchas entretelas y muchos interrogantes que tenemos dentro de la propia gestión De presente y de futuro de un gigante como Bayern Y de vender un poquito el alma al diablo por parte de un Tuchel Que quizá le han podido las ganas Él es de allí, él es de Baviera Le han podido quizá las ganas a nivel personal De tomar las riendas del Bayern Y quizá posiblemente se ha precipitado Como en todo, el fútbol también da segundas oportunidades Ahora la Bundesliga está en manos de un Borussia Dortmund Que se ha caracterizado durante toda la temporada Por fallar como una escopeta de feria Mañana tiene la posibilidad de poder depender de sí mismo Pero veremos lo que hace en Augsburgo Así es Sí, te acuerdas que analizamos el primer partido El partido estreno de Tuchel Y te había llamado la atención que él había jugado con línea de cuatro Y ya ha visto varios partidos de temporada Él acentúa ese 4-2-3-1 Con el que formó hoy, por ejemplo Con Kimmich y Goretzka en el doble pivot Con Navri, Musiala, Arriba y Müller Esa es la formación tipo, la que propuso hoy Sí, ya en aquel primer momento Me dejó muchas dudas Me dejó dudas en el sentido táctico Y me dejó también dudas en el despliegue del equipo Porque recuerda que ese partido A pesar de ganar con contundencia en el marcador A Borussia Dortmund Un partido también muy marcado Por el fallo del portero en los primeros minutos Etcétera Pero la segunda parte dejó también muchas dudas No solo a nivel táctico, sino a nivel de juego Y hoy la condena ha sido terrible Porque hemos visto un Bayern que en la primera parte O por lo menos en el primer tramo del partido Primeros 30 minutos Ha sido netamente superior Pero que después Como que jugaba con el marcador Y este no es un equipo ni un entrenador Hechos para un fútbol control Para meterse atrás Para agazaparse y jugar con el tiempo Con el marcador y con los espacios Porque de hecho Esta configuración de equipo Por ahí quizá con Coman O con Gnabry Puedes atacar los espacios Pero por dentro tenía jugadores Totalmente asociativos Y esto le ha llevado incluso A dejar a Sadio Mane Prácticamente señalado En un partido decisivo En el que juega con Müller De media punta Yo aquí En aquel momento Yo te contaba Que quería ver Porque claro La salida de Nagelsmann No se produce solamente Por un tema deportivo Porque el equipo Tampoco rendía mal Es decir Contaba por victorias Todos sus partidos En Champions League Además eliminando Con solvencia A nada menos que El Paris Saint-Germain Y mandaba en Bundesliga Pero sin el margen Que tenía acumulado Antes del Mundial Nagelsmann Es un obseso De la táctica Es un entrenador Muy moderno Hemos visto Que incluso Se filtraron Antes de su salida Planes de partido Donde es muy metódico Donde Esquematiza muy bien El tema de la ocupación De los espacios Y yo creo que esto No era del agrado De Oliver Kahn O de Salihamisic Cuando llegó Tuchel Y debimos jugar 4-2-3-1 Yo te lanzaba Una apreciación Y era No será quizá Que Tuchel Se ha plegado A la filosofía Bayer A ese peso Que tienen Las leyendas Que ocupan hoy Las posiciones De nobleza En las oficinas Del Club Bávaro Si no era Una concesión De Thomas Tuchel Para tomar Las riendas Del Bayern En este momento Y al final Hemos visto que sí Porque Tuchel Es un técnico Que se caracteriza Por su 3-4-2-1 Muy moderno De utilización De ocupación De espacios Totalmente distinta A este 4-2-3-1 Que como dijimos En su momento Y hoy nos reafirmamos Pues es dogma De fe En el Bayern Y en la selección Alemana ¿Te acuerdas Que el otro día Hablábamos De las reticencias Tácticas De Alemania A cambiar A pesar De que muchos De los entrenadores Jóvenes Alemanes Han sido Factores Predominantes Y motores De cambio No solo En el fútbol Alemán Sino en el fútbol Europeo Pero creo Que en este sentido Tuchel Está haciendo Demasiadas Concesiones Que no sé Si Si se van a terminar Por condenar Claro Si tal cual Y lo que dices Es cierto Es así Como que Es raro Lo de los dirigentes Porque ya se sabía Que Nagel Nagelmann Trabaja así En el Hoffenheim Trabajó así En el Leipzig Y Lo que hicieron cambiar Cuando está en su ADN Es ser un Entrenador metódico Un entrenador Obsesivo Por la táctica Por eso suena Raro Que lo terminen Despidiendo Por exceso De su característica Y volviendo Al partido Marco Bueno Es algo que En programa Tras programa Tú vienes señalando Y es el hecho De la doble banda El gol del Bayern Múnich llega Por esa situación Porque Soboslai No ayuda A Simacán Le hacen el 2-1 Y Naby Aparece con mucha facilidad Para marcar el gol Pero luego del gol Como bien dices El equipo Empieza a ser un fútbol Espeso No tiene ritmo No aprovecha Los espacios Que deja el Leipzig Y bueno El conjunto visitante Aprovecha ese quedo Rival Y empieza A llegar con peligro Sí En el tema De la doble banda Tienes toda la razón Y es una Es una cuestión Que yo animo A compañeros Entrenadores Que nos estén Escuchando A que prueben Analizar Sobre todo Planteamientos Y mapas de calor Para ver exactamente Cómo se articulan Esos sistemas de ayuda Pero hoy en día Son absolutamente necesarios Este 4-2-2-2 De Marco Rosse Si recuerdas Nos lo estamos encontrando De manera un poco recurrente En el fútbol alemán Esta especie De cuadrado En el centro del campo Pero cerrando Con una línea de cuatro En vez de con tres centrales Digamos que estos equipos Son los que están En evolución Y probablemente Muchos de ellos Incluso acaben Finalmente jugando Con tres centrales Y el 3-4-2-1 Si te das cuenta Ya en el análisis Anterior Alumbrábamos Que la mitad Exactamente De los equipos De la Bundesliga 9 de 18 Ya han mutado A sistemas de tres centrales Y como podemos ver Incluso Equipos que juegan Con línea de cuatro Están En esa mutación De cuadrado En el centro del campo Cuando Probablemente Algunos de ellos Quizá Hombre Guardiol Es tan resolutivo En la línea defensiva Que quizá Te puedes permitir El lujo De cerrar Con dos centrales En lugar de tres Pero habrá muchos equipos Que terminen mutando Sí que es cierto Que en este tipo De sistema Pues hombre Si los extremos No son muy disciplinados A realizar las ayudas Pues puedes tener El problema Que se ha encontrado En el gol Leipzig Donde Cancelo Ha entrado Prácticamente Como por el pasillo De su casa Además Con un par De acciones técnicas En la misma jugada Que han sido Preciosas Y lo que demuestran La enorme calidad técnica Que tiene este jugador Que puede jugar Prácticamente De lo que quiera Y Ha definido Ha definido Nabri Con Como si fuera Un delantero centro Con un disparo seco Pegado Al primer palo Además Que yo creo Que eso al portero Le ha terminado Por desorientar Y ahí es donde Ha tomado ventaja Y precisamente Parece Un poco Sorprendente El hecho De que Un equipo Tan poderoso Como Bayern Jugándose la liga Jugando en casa Donde no había perdido Hasta ahora Ningún partido En Bundesliga Precisamente Haya sido El propio Bayern El que haya levantado El pie del acelerador Desde Desde el gol Y luego Ha entrado En una especie De juego Conservador La pregunta Que deberíamos hacernos Y eso Tuchel Tiene que tener La respuesta Es si ese juego Conservador Ese fútbol control Que ha intentado Bayern en la segunda parte Es por voluntad propia O por falta De energía Una de Se comenta Muchas veces Sobre todo En los equipos Top Que los cambios De entrenador A mitad de temporada Son devastadores En el plano físico Porque Ya no quedan Prácticamente Dos entrenadores Iguales Que trabajen La preparación física De manera igual Incluso En entrenadores Que tienen Más o menos Modelos de juegos Similares La preparación física Puede ser Totalmente diferente Y entonces Me da la sensación De que De que Este Frenazo Absoluto De De Bayer Después de convertir El gol Y con el paso De los minutos Creo Creo que Ha sido Más un ejercicio De impotencia Y de falta De piernas Que Propiamente De falta De ideas O de potencial Porque yo creo Que a Bayer Le sobra Sí Sí Porque Más allá De esta derrota Aún en partidos Anteriores Que han terminado Con victoria En los segundos Tiempos Del equipo Era notoriamente Significativo El bajón físico Que le alcanzaba Para ganar Los partidos Pero Pero sí Sí La merma física Y hoy se ha notado Y el gol Del primer gol Es Es un fallo Gravísimo ¿Cómo puede ser Que con un Con el partido En ventaja Una acción A balón parada Y Y queda Y queda Desguarnecido Termina defendiendo Con Cancelo Solo ¿No? Todos los demás Corriendo Por detrás De los jugadores De Leipzig ¿A qué atribuís eso? A un Error Del jugador Que está dentro Del campo Que tiene que tomar Las indicaciones De la acción A balón parada O Un fallo Colectivo Mira Pues yo creo Y de hecho Es uno de los temas Que me están Ocupando Últimamente Y Esto Viene sobre todo De cuando empezamos A analizar a Osasuna Y Analizando un poco A Arrasate Y escuchándole hablar Él da muchísima Importancia Tanto en los centros Laterales Como en las acciones A balón parado Ofensivas Da muchísima importancia A las zonas De segunda acción Es decir Casi que le da Tanta importancia A la colocación De los jugadores Para captar El segundo balón Tanta importancia Como A la zona de remate Y en esto Hay una imagen Porque me ha dado Por echarlo para atrás Dos o tres veces Para ver la acción Del gol En su En su detalle Y es curiosísimo Porque Cae el balón Del rechazo Además en zona De tres cuartos De campo Atacando Bayern Múnich Y van a la pelota Coman Y Musiala Porque Zonalmente Era a quienes Les correspondía Ocupar esa zona Y sin solución De continuidad Hay tres Jugadores Tres Tres jugadores De Leipzig Como lobos Como lobos Para robarles El balón Y esto Es una cosa Que yo estoy Convencido De que estaba Pautado Es decir De que Esos tres jugadores De Leipzig Su única Ocupación Y preocupación En ese momento Era coger La segunda acción Para luego transitar Y lanzar el contragolpe Entonces claro Si tú Leunes Esos tres jugadores Que Marco Rose Había pautado Como pauta Yagoba Rasate Para ocupar Esas zonas De manera muy agresiva A atacar La segunda acción Claro Si a eso Leunes Que los dos jugadores De Bayern Que tenían que Disputar Eran Musiala Y Coman Que no son Precisamente Adalides De la agresividad Ni de la energía Pues tienes Un problema Y puede ocurrir Lo que ha ocurrido Si si Saltaron Saltaron rápidamente A la presión Y bueno Leimer pudo conducir Se le abrieron Dos compañeros A sus costados Con Cancelo Terminó siendo Un tres contra uno Que En Cuncu Remató Y el rebote Le favoreció nuevamente A Leimer Para Establecer la igualdad Y ahí A partir de ahí La debacle Del Bayern Bueno Y a futuro Te pregunto Bueno La liga no está perdida Para nada Este Todavía el Dortmund Tiene que ganarle Al Al Augsburg Para llegar a la última fecha Con Dependiendo de sí mismo Pero bueno A futuro Ves Si Si pensamos que Finalmente El Dortmund Va a salir campeón ¿Piensas que Que va a haber Una profunda Renovación De plantilla Porque hoy La temporada Quedaría en cero Para el Bayern ¿Crees que va a haber Un cambio Radical? Si Creo que va a haber Un cambio Radical Incluso En el En el hipotético Caso De que Bayern Finalmente Conquiste La Bundesliga Y te voy a razonar Por qué He estado viendo Un montón De reportajes Sobre Sobre Bayern Porque me interesaba Después de la destitución De Nagelsmann Conocer un poco El funcionamiento El porqué De las cosas Y hay un Trasfondo Que ellos Las altas esferas Mataus Oliver Kahn Salihamisic Etcétera Trasladan Y es que Les resulta Profundamente Molesto Tener a un Segundo equipo Normalmente Suele ser Borussia Dortmund Les molesta Profundamente Tener a un equipo Pisándoles los talones En Bundesliga Simplemente El hecho De que alguien Les pise los talones En Bundesliga Al orgullo Del Bayern Que es un club Orgullosísimo En todas Sus esferas Le molesta De una manera Profundísima Y le hace Reaccionar Y esa reacción Primitiva Que fue La de Sacudirse De encima A Nagelsmann Y venderse Un poco A esa solución Inmediata Que podía ser Thomas Tuchel Se va a convertir En un Estímulo Para ser Uno de los Grandes Animadores Del mercado Yo creo que Bayer Tiene una Gran ventaja Que es Aparte De su Poder A todos Los niveles En la Bundesliga Pero también Tiene la ventaja De ser un club Que se gestiona Muy bien Desde el plano Económico Y seguramente Pues de la misma Forma que Estamos escuchando Que el Eimer Va a ser Ya uno De los De los Fichajes De la próxima Temporada Precisamente Procedente De Leipzig Pues va a ser El momento De una vez De que han apuntalado La continuidad De Goretzka Que parece Que los cantos De sirena De Gimic De Can Barça Parecen quedarse Ahí Sí que es verdad Que Gimic Da la sensación De que No vería Con malos ojos Marchar Terminando Un ciclo Exitoso En Múnich Vería Con buenos ojos Irse Al lado De Lewandowski A Barcelona Pero el precio De la operación Y el salario Da la sensación De ser prohibitivo La ejecución De la opción De compra Por Cancelo No se va a producir En ningún caso Por lo tanto Ahí también Hay un espacio Para Para que Para que El Bayer Maneje No sabemos Que va a pasar Con Sadio Manet Que Parece A pesar De todo esto Que se ha dicho Que yo creo Que ha sido Más una maniobra De unir filas Para Para el título De Bundesliga Pero hoy Date cuenta De que Incluso Con el equipo En problemas Ni ha saltado Al campo Todo hace Pensar Que con el dinero Que tenga Ahorrado Bayer Y con la Masa salarial Que pueda Liberar Pues creo Que va a ser Uno de los Grandes animadores Del mercado Aparte De que puede Haber cambios Incluso A nivel Dirigencial Parece Que está En entredicho La continuidad Oliver Kahn No se sabe Que va a ocurrir Y Pues hombre Yo creo Que una vez Que han tenido Esta sonada Destitución De Nagelsmann Pues no les Va a quedar Más remedio Que tirar Hacia adelante Con Thomas Tuchel Aunque no Gane la Bundesliga Pero en cualquier Caso Si esto se produce En cualquier otra Circunstancia Thomas Tuchel No seguiría Claro Claro Si Con el Bayer Fuera Copa de Alemania Cuarto de final De Champions Y si Pierden la Si pierden La Bundesliga Si sería Un cambio Rotundo De plantilla No se habla Sadio Manese Habla de que Volvería a la Premier Al Newcastle Bueno Como bien dices Cancelo No renovaría Jugadores como Gravenberg Jugadores como Masraui Que no han tenido Mucha continuidad Con Nagelmann Y ahora con Tuchel Un poquito más Si Me parece que Para volver A estar en los Primeros puestos De Alemania El Bayer Debería Debería Reforzarse bien Y Leipzig Ya Ha certificado Su quinta Participación Consecutiva En Champions La verdad Que es un equipo Que viene creciendo Pasito a paso Ya ganó La Copa de Alemania Vuelve a jugar Esta final El 3 de junio Ante el Eintracht Frankfurt La posibilidad De ganar Una segunda Una segunda Copa Y un equipo Que se sigue Reforzando bien Que sigue Captando en el mercado ¿No? Sovoslai Que vino del Salzburg Siempre encuentra Un jugador Ahí En Cuncu Que vino Del PSG A poco Coste Guardiol Aquí como lo estamos Viendo Y ¿Qué nos puedes decir De Leipzig Como club? Bueno Ya sabemos Que la factoría RB Tiene unas Señas de identidad Dentro de esas Señas de identidad Está el manejar Muy buenos Recursos económicos Pero que a mí Me gusta Como se utilizan Es decir RB No es No es el típico La típica Inversión Descontrolada Megalómana Y mal gestionada Deportivamente Sino que Más bien Es Un benefactor Es decir Alguien que Decide invertir En el negocio Del fútbol Lógicamente Con aspiración De ganar dinero Pero que se gestiona Deportivamente De una manera Que a mí me encanta Porque siempre Se ha caracterizado Por Entrenadores jóvenes O entrenadores Con muchísima Proyección A los que Se les deja Trabajar A los que Se les da Empoderamiento Suficiente Como para poder Sacar El máximo Rendimiento Primero de sí mismos Como entrenadores Y de ahí Imagínate Todo esto que leímos En su día De la metodología De entrenamiento De Nagelsmann Los medios Con los que contaba En los campos De entrenamiento Que prácticamente No contaba con ellos Prácticamente nadie En el mundo Después Domenico Tedesco Ahora Marco Rose Entrenadores De un perfil Vamos a decir Que si mirar Con diferentes matices En cuanto a juego Y luego En materia de jugadores Pues Es más que conocido Es decir Aquí es donde Entra El negocio Del fútbol RB está Para ganar dinero Tiene mucho dinero Pero quiere más dinero Y es lícito Entonces ¿Qué hacen? Pues aplicar Conocimientos futbolísticos Para obtener Grandes plusvalías Es decir Estos jugadores Lógicamente Están cobrando muy bien Porque originariamente Si no hubiera Unos salarios Altos Competitivos La gente No hubiera ido Desde el principio A los proyectos De revés Por lo tanto Tiene sentido Porque ellos Ponen unos buenos Salarios A los jugadores Pero Esa cultura Digamos Cultura de club De lanzadera Para los jugadores Es muy bien vista Entonces Tienen facilidades En cuanto a la captación Porque el jugador Quiere ir Tiene un buen salario Y una proyección Entonces Pues bueno Vamos a ver Porque en Kunku Parece que se ha convertido En el principal objetivo Del Chelsea Y el Chelsea Pues si se le mete Algo en la cabeza Y creo que han Identificado claramente Que después De 300 millones De euros De inversión En el mercado De invierno Les sigue faltando gol Y parece que En Kunku Puede representar Esa figura De delantero Que tanto necesitan Y en el tema De Guardiol Pues yo creo Que no va a tardar Demasiado No sé si este verano O el siguiente A lo sumo Pero creo que es un jugador Que va a salir de allí No sé En qué dirección Ya por ahí Fabricio Romano Ha dejado Entrever Alguna filtración De posible interés Del Real Madrid No sé si Es una filtración También interesada Por el entorno Del jugador Que me imagino Que sí Y al final Estas operaciones A veces Se dan de esta manera De dejarse querer Y provocar El interés Hablar de Hablar de un equipo Para negociar Con el otro También se habla De muchos equipos De Premier League Como que están Atrás del Croata Sí Incluso Incluso El propio Manchester City Que vamos Yo creo Sinceramente Y esto Es opinión personal Pero vamos Ya lo que le hacía Falta El City O sea Si el Manchester City Fichase a Guardiola Que es Extremadamente rápido Y encima es zurdo Pues imagínate Las innovaciones Tásticas Que podría hacer El bueno de Pep Guardiola Pues casi Sería Un fantasy ¿No? Un fantasy total Tal cual Bueno Vamos a decir Que por el Bien Digamos De la competitividad En Europa Pues vamos A mantener A Guardiola Ahí O que refuerce A otro De los grandes Equipos europeos Que se lo pongan Difícil Al City Tal cual Y La historia Del Leipzig También la podemos Linkear Con otros programas Que hicimos Por ejemplo El de Unión Barlín De la semana pasada Y el del Sevilla Y te cuento Por qué Porque hace cinco Temporadas Que clasifica a Champions Que termina entre el segundo Y el tercer puesto Pero no se vuelve loco Sigue su Sigue su patrón De De estrategia ¿No? De comprar barato Vender caro Sin volverse loco Ganando dinero Y a su vez peleando Tanto Bundesliga Como Copa de Alemania Y Champions No hizo lo que hizo El Sevilla Que invirtió Se invirtió Por demás De su presupuesto En pos de ganar La Bundesliga Sino Que sigue su camino Que creo Que en algún momento Llegará En efecto Y además Tiene todo el sentido Del mundo Y toda la sensatez Al final Se nota mucho Cuando en los proyectos Por detrás Hay empresarios Con mentalidad De gestión Que eso no quiere decir El gestor Como tal No solo se dedica A ganar dinero Que también Porque al final Esto es parte De un negocio Pero el gestor Bien entendido Lo que hace Es sacar El máximo rendimiento De lo que dispone Por lo tanto Dentro de la buena gestión No está Ni en gastar Lo que uno no tiene Es decir Incurrir en pérdidas Y en deuda Y tampoco En aspirar A lo que uno No puede aspirar Por ejemplo La diferencia Un poco está En los recursos Que maneja Digamos De puertas Para adentro Es decir La solvencia La solvencia De ERB No es discutible No es discutible Es decir Si quisieran Podrían disponer O podrían gastar Más dinero Porque lo tienen Lo tienen Y además Lo tienen bien Quiero decir O sea No tienen que hacer Ampliaciones de capital Ni camuflar deuda Porque es un club saneado Pero en cambio Ellos lo que hacen Es mantener una estrategia Entonces Si sostienes Esa estrategia De gestión económica De manera imbricada No separada Con la gestión deportiva Es decir Una gestión integral Un modelo de gestión Integral moderno Normalmente Eso termina Teniendo éxito Otra cosa es Ganar trofeos O no ganar trofeos Al final Campeón hay uno Como tú bien dices Puede ganar un título Ganar la copa La poca La puede ganar Y seguramente La celebrarán Extraordinariamente Pero no se puede aspirar A lo que uno A lo que uno No puede La diferencia Un poco está En modelos Como Ajax Por ejemplo Que quizá Tienen que adoptar El modelo De las plusvalías Por necesidad Porque de forma propia No pueden generar Una cantidad De ingresos Suficiente Como para Codearse Con la nobleza Europea Y de ahí Se está viendo Que le cuesta Le está costando Incluso A nivel doméstico Entonces Se resiente Y se debilita Y otro modelo Es este Donde Digamos que La sostenibilidad Está per se Dado El paraguas Y el amparo De revés Pero que La gestión Es Digamos que La gestión Es modelo Ajax For the future Jugadores jóvenes Captados De cualquier Parte del mundo Plusvalías Buen juego Creatividad Digamos Imaginación Entrenadores También Empoderados Que pueden Hacer Lo que Consideren Con el equipo Y que tienen Una autoridad Respaldada Pero la diferencia Está en que Otros Lo hacen Más bien Por esa necesidad De sostenibilidad Y Estos Lo hacen Por convencimiento Es decir Incluso Pudiendo Disponer De mayor Gasto No lo hacen Porque Directamente No es su modelo Es tal cual Clarísimo Bueno Marcos Fabuloso Excelente La Bundesliga Está muy apasionante Y vamos a seguir Mañana vamos a estar Ahí Analizando el Dortmund Augsburgo Que Es una verdadera Final De la Bundesliga El torneo Puede cambiar De manos Luego de Diez temporadas Así que Es un hecho Muy Trascendental Como para que Balón Dominado Este ahí Así que No dejen de suscribirse A nuestro canal Y vamos a seguir Con más contenido Con Marcos Marcos Fuerte abrazo Y mañana nos vemos Muy bien Mañana nos vemos Gustavo Un abrazo Abrazo Chao Chao